Subtitulado por Jnkoil ¡Venga, accidente! ¡ACCIDENTE MORTAL! ¡Corre! ¡A la casa! ¿Qué hora? ¡Uff! Dios bendiga... ¡Hay gente! ¡Va, qué putada! ¡Déjame, déjame pasar! ¡Diga, ven! ¡No! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Cuidado! ¡Recarga, recarga! ¡No tienes granadas! ¡No, no! ¡Aable, por favor! ¡Aguanta, aguanta ahí! ¡Aguanta, yo te digo si entra! ¡Ven aquí, ven aquí y me curas! ¡Y cierre la puerta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que me muero! ¡Ven, cierra la puerta y cúrame! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Lo has abierto tú! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Cierra! No han tirado nada ¿Has cerrado la puerta? Tíbor, cierra la puerta, tío ¿Has cerrado la puerta, tío? ¿No me lo has visto? Buah, me los he cargado Uff Al estilo Al estilo Que no sé ni cómo lo he hecho, pero bueno Madre mía Venga, robarles todo Lo que tengan Pues primero a curarse estaba, vale Claro, pues robarles Oh, qué rico ¿Qué? Me culo ya rápido, ¿eh? Dios mío, estabas ahí Viendos venir, rezando En sanscrito ¡En sanscrito! ¡Noooo! ¡Puta mierda! ¡Hostia, joder! Y han del mismo equipo, tío ¡Aaah! ¡Dale, güey! Pero me ha matado No era el que estaba en el árbol El árbol le ha matado ¡Joder, qué puta! Bueno, tío, para la primera quedar segundos Not bad ¡Puta mierda! Y han del mismo equipo, tío, también